¡Abre los ojos! Siente la bella promesa de Dios para este nuevo día. 18 de mayo. Nuestro repaso titula La ley dentro del pacto. Los textos a analizar se encuentran en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, los versículos 12 y 13. ¿Cuáles son los primeros pensamientos cuando piensas en la ley? ¿Agentes de policía, multas, de tráfico, jueces o la cárcel? ¿O piensas en restricciones, reglas, padres autoritarios y castigos? ¿O quizá piensas en una orden armónica establecida? ¿O tal vez incluso piensas solamente en amor? La palabra hebrea, Torah, que se traduce como ley, en nuestras Biblias significa enseñanza o instrucción. El término puede usarse para referirse a todas las instrucciones de Dios, ya sean morales, civiles, sociales o religiosas. Comprende todos los sabios consejos que Dios ha dado en gracia a su pueblo, con el fin de que pueda experimentar una vida absolutamente tanto física como espiritualmente buena. No es de extrañarte que el salmista pudiera llamar bienaventurado al hombre para quien en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Al leer la ley, o la Torah, las instrucciones o las enseñanzas registradas en el libro de Moisés, que se convirtieron en parte del pacto de Israel, nos impresiona la amplia gama de instrucciones. La ley toca todos los aspectos del estilo de la vida del pueblo de Israel, la agricultura, el gobierno, las normas civiles, las relaciones sociales y la adoración, por supuesto. ¿Por qué supones que Dios le brindó tantas instrucciones a Israel? ¿En qué sentido estas instrucciones eran para su bien? A leer la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 13, menciona el deseo de Dios para su pueblo. La tarea de la ley dentro del pacto era brindar pautas para la nueva vida del practicante humano de este pacto. La ley introduce al miembro del pacto en la voluntad de Dios, a quien se llega a conocer en el sentido más pleno mediante la obediencia. Que es por medio de la fe. A sus mandamientos y sus otras expresiones de su voluntad, el papel que desempeña la ley dentro de la realidad viva, que la relación del pacto mostraba que Israel no podía seguir los caminos de otras naciones, no podía vivir de acuerdo con la ley natural, las necesidades ni los deseos humanos. Ni siquiera de acuerdo con las necesidades sociales, políticas, económicas en sí, podía continuar siendo la nación santa de Dios, su reino sacerdotal y su tesoro especial, solo mediante la obediencia incondicional a la voluntad revelada de Dios en todas las áreas de la vida. Al igual que en el antiguo Israel, los adventistas del séptimo día han recibido una amplia gama de consejos relacionados con cada fase de la vida cristiana, a través de una manifestación moderna del don profético. ¿Por qué deberíamos considerar que estos consejos son un regalo de Dios, no un menoscabo del pensamiento o las acciones independientes? Al mismo tiempo, ¿qué peligros enfrentemos al convertir este regalo en algo legalista como lo hicieron los israelitas con su propio regalo? Consideremos que el plan de Dios es que tengamos bienestar, vida abundante y vida eterna. Por favor, no menospreciemos la ley de Dios y tampoco la llevemos a los extremos, pues destruiría lo justa, buena y perfecta que es. Que Dios te bendiga.